Nuestro bautizo y corte de pelo En este hermoso día de nuestro bautizo y corte de pelo Amado Jesús, condúcenos por la senda del bien Bendice a nuestros padres, padrinos y amigos Que nos acompañan en nuestra fiesta Siempre reine el amor y la comprensión en nuestro hogar Nuestros padres, señor Oscar Zucapuca, Capacoila Señora Marleni Mamani Belisario Tenemos el grato honor de invitar a usted y familia A la ceremonia de bautizo y corte de pelo De nuestras queridas hijas Jamie Grisel, bautizo y corte de pelo Flor Karen, bautizo y corte de pelo Ariane Heidi Duxey, bautizo Ceremonia que se realizará el día sábado 23 de diciembre del presente año A horas 10 de la mañana en la parroquia San Agustín de Coata Para nuestra felicidad, nuestros queridos padrinos Padrinos de bautizo y corte de pelo De Jamie Grisel, señor Lino Mamani Ramos Señora Olivia Idelia, abate y atopa Padrinos de bautizo y corte de pelo De Flor Karen, señor Freddy Rodríguez Calcín Señora Justina Valentina, Maita de Rodríguez Padrinos de bautizo de Ariane Heidi Duxey Señor Pedro León Quisper Ramos Señora María Pelinco Mamani Luego, sírvase a pasar al local La Mística Que está ubicado en la avenida Circunvalación Con Girón Caracoto, Juliaca Para este evento, ameniza Agrupación Belisario Belisario Carlitos Belisario Y los super parranderos Yudeliza, los elegantes del vacilón Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Juliaca? Reciban el cordial saludo de parte de tu amiga Yudeliza, los elegantes del vacilón Y quiero confirmar mi presencia para este 23 de diciembre Estaremos en el bautizo y corte de pelo De las pequeñas Jamie Grisel y Flor Karen Y Ariane Heidi Así es, mis queridos amigos Quedan cordialmente invitados Ahí nos vemos, no falte Samuel y los sureños Con la mejor calidad Y garantía de sonido y luces La poderosa Agradecemos anticipadamente Su gentil asistencia Mil disculpas a todos nuestros familiares Y amistades A quienes no hemos podido Hacerle llegar la respectiva tarjeta de invitación Pues lo hacemos mediante este medio virtual Ya que el tiempo no fue favorable Gracias Agradecemos por su amable comprensión Juliaca Diciembre del 2023 El trabajo videográfico Será realizado y transmitido Por Producciones López Internacional Filmación Profesional Juliaca, Perú